La Fiscalía General de la República obtuvo del juez primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca de Lerdo, sentencia condenatoria contra un hombre por el delito de delincuencia organizada, contra la salud. Los elementos de prueba obtenidos por el agente del Ministerio Público Federal, permitieron que al juez dictara sentencia condenatoria en contra de José Jorge, B., imponiéndole una pena de 20 años de prisión y 500 unidades de medida y actualización de multa, UMA. José Jorge, B., fue detenido en 2011 por elementos de la Policía Federal, en cumplimiento a una orden de aprehensión que había en su contra por su probable participación como operador de una organización delictiva.